El jefe de la policía en Piura, Máximo Vargas Hugo, negó la denuncia de los familiares y amigos de Julio Ernesto y Drogo Estrada, de 27 años de edad, quien habría fallecido luego de recibir un disparo por un presunto efectivo policial, señalando que este pertenecería a una banda delincuencial de vendedores de droga. Interviene la policía desagredida, con objetos contundentes, pero anteriormente estamos investigando que cuando llegué a la policía anteriormente había habido otro problema, entonces estamos investigando ese tema para determinar que nos han reportado que había una persona herida, entonces la policía regresa y encuentra a este señor de drogas, entonces ahí se están haciendo las investigaciones. El jefe policial señaló que esta zona siempre estaría involucrada en actos delictivos, pues ya se habrían realizado varias capturas a microcomercializadores de droga y a jefes de banda en estos lugares. Nos encontramos siempre en una zona de alto riesgo, pese a que ya no hemos intervenido cerca del domicilio de la noche Zapata, donde realmente pese a los constantes golpes que le ha dado la policía, ya la ha capturado, pero todavía hay alguna incidencia delictiva, entonces nosotros estamos tratando de erradicar todo ese tema en el lugar, pero acá hay todo un tema, no, acá en esa zona pues arman parrilladas, en cualquier momento arman parrilladas, la gente se pone a tomar. Máximo Vargasú indicó que actualmente se estarían realizando las investigaciones correspondientes con ayuda de fiscales de turno, pues lo que buscan es generar la paz en esta zona, que en más de una ocasión se ha visto involucrado en actos de corrupción. Bueno, no tenemos nada en claro al respecto, en ese aspecto no tenemos ninguna información, pero estamos haciendo las investigaciones y el fiscal ya ha asumido la investigación, así que esperaremos. Se pudo conocer que actualmente la policía ya tendría conocimiento de quienes estuvieron presentes en este disturbio, que ocasionó la muerte de Hidrogo Estrada el pasado domingo. Gracias. 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 Gracias.